Este elemento de seguridad se llama una ducha de lavadojos. Su nombre radica en que la parte inferior tiene un lavadojos para atender esta situación de un accidente por sustancias químicas. En los ojos y en la parte superior está la ducha de seguridad o ducha de emergencia. Este es un elemento de seguridad industrial obligatorio en toda aquella empresa que tenga manipulación de productos químicos o un laboratorio. El laboratorio que puede ser para escuelas, colegios o universidades o laboratorio de investigación. En todo caso, empresas que manipulen productos irritantes o corrosivos, sobre todo como soda cáustica, cualquier tipo de ácido orgánico o inorgánico, obligatoriamente debe contar con estos elementos. ¿Cuántas hay que instalar? Eso dependerá de cómo esté distribuido las áreas y la cantidad de trabajadores. El hecho es que deben estar cerca y la cantidad debe atender a su vez a la cantidad de trabajadores que potencialmente se puedan accidentar. Si no existen estos elementos, pues realmente los trabajadores van a tener muchos problemas para descontaminarse. Porque a un trabajador le puede caer químicos en los ojos o en el cuerpo. Se puede quemar los ojos, la cara, las manos o el pecho o la espalda, según el tipo de producto con el que tenga el accidente. Así que sería muy crítico no contar por parte de un trabajador con esos elementos de seguridad. La recomendación es que esté instalado de modo tal que el trabajador, en el momento en que tenga el accidente, no tenga que pasar más de 10 segundos en alcanzar la ducha más cercana. Pero si él tiene que pasar, caminar mucho terreno, muchos metros, abrir puertas, abrir varias puertas, pues realmente no es efectivo. Recordemos que una persona con sustancias químicas en los ojos posiblemente no vea absolutamente nada. Por eso estas duchas deben estar lo más cerca posibles a los sitios de mayor contacto. Tampoco hay que llenar la empresa de duchas, sino distribuirlas de forma uniforme según las áreas de mayor riesgo. Por eso lo primero antes de definir la cantidad es definir las áreas de más riesgo en la planta. En el laboratorio sí siempre va a ser una por laboratorio. Si en la empresa hay tres laboratorios independientes, debe haber una por laboratorio. El otro elemento es que estas duchas tienen que ser señalizadas con letreros de color verde. El verde es el color obligatorio para la señalización de esos elementos de seguridad. Igual que el verde se usa para señalizar los kits antierrames. El otro elemento es que estas duchas hay que ensayarlas todos los días. La recomendación es que la primera persona que llegue al sitio de trabajo, abra la ducha, abra el lavado de ojos y ensaye que esté suministrándole agua. Si no se hace esto, a veces se obstruye en la tubería o si es una ducha expuesta al ambiente, se llena de animales, arañas, insectos, etc. Así que es obligatorio que se ensaye todos los días. Además, debe contar con un cartel o mejor, un control escrito allí colgado donde la persona que la ensayó firme con su puño y letra y ponga la fecha en que la ensayó. Lo recomendable es que todos los días se haga esta prueba. También hay que explicar a los trabajadores que el tiempo de lavado es de 15 minutos. Ya si es una quemadora muy grave, tendrá que lavarse mucho más, pero cuando sean accidentes leves a moderados, el tiempo de lavado es de 15 minutos. Si el accidente es en los ojos, de igual manera, es el mismo tiempo de lavado. Previamente hay que aclarar algo, y es que es obligatorio el uso de gafas. No deberíamos llegar a tener que utilizar un lavado a ojos porque es obligatorio que todos los trabajadores que manipulen químicos utilicen sus respectivas gafas.